Hoyo de Pinares. Genico Rad y de Gottschalk fue una alemana maravillosa. Hicimos amistad en los años 80, a raíz de la publicación de Caballo de Troya. Y un buen día me contó lo siguiente, mi hermana y yo estábamos de vacaciones en Hoyo de Pinares, en Ávila, España. Allí teníamos una casita, a 6 kilómetros de Cebreros. Era agosto de 1977. Unos amigos nos pidieron un favor, ¿podíamos quedarnos con su perrita durante unos días? Accedimos, claro. Y nos trajeron a Samantha, una pequinesa rebelde, que ni siquiera se dejaba acariciar. Pues bien, una noche, hacia las 12, la perrita se volvió loca. Arañaba la puerta de nuestro dormitorio, queriendo entrar. Lloraba y gemía. La dejamos pasar y se fue, directa, bajo la cama. No hubo forma de sacarla de allí. ¿Qué hacíamos? A esas horas no podíamos llamar a un veterinario. Y mi hermana pidió que abriera las ventanas. Si no llovía trataríamos de dejarla en el jardín. La noche estaba estrellada y preciosa. Y fue en esos momentos cuando lo vi. A la izquierda de la casa había dos lunas. Estaban pegadas la una a la otra. Eran gigantescas y resplandecientes. No se movían. Llamé a mi hermana y dijo que eso era cosa de la NASA. Yo no supe qué pensar. La luz era tan viva que hacía daño a los ojos. No podíamos mirarlas. ¿Y la perrita? Abrí la puerta del jardín, para que saliera, pero no se movió de nuestro lado. Lloraba sin cesar. Estaba aterrorizada. Y Jenny prosiguió, de pronto, uno de los discos, no sé cómo llamarlos, se separó del otro. Y lo hizo a una velocidad indescriptible y en total silencio. Entonces empezó a pasearse frente a la casa. ¿Y el otro? Siguió inmóvil. ¿A qué distancia estaba de la casa? Muy cerca, a 40 o 50 metros, como mucho. ¿Observasteis algo especial en los discos? Eran muy luminosos. ¿Qué hizo Samantha? Estaba como loca. Y como terminó el asunto. Nos fuimos a la cama, y allí se quedaron. Jaca. La presente información me fue proporcionada por José Luis Roche. Varios testigos, entre los que se encontraban un licenciado en historia y su esposa, maestra, observaron lo siguiente en agosto de 1977, en las mismas fechas que los casos de Ateras y Ollo de Pinares, hora, 21 a 30. Lugar, entre Jaca y Castillo de Jaca, a unos 3 kilómetros de este. Un grupo de personas regresaba del pueblo, en dirección a un campamento. Testigos, 7 u 8. Punto. De pronto, entre las montañas, vimos un objeto. Tenía forma de plato. Presentaba un foco en cada extremo. Iluminaban toda la montaña. El foco de la derecha se encendía de vez en cuando. El de la izquierda estaba fijo. Parecían buscar algo porque los focos se movían. El objeto era de un color rojizo brillante, con los bordes difuminados. Permaneció estático todo el tiempo, unos 10 minutos punto. Solo movía los focos. Eran independientes entre sí. Cuando se apagó el foco de la izquierda, el objeto partió hacia su derecha, y a gran velocidad. Era imposible seguirlo con la vista. El objeto podía encontrarse a 400 o 500 metros de altura, por encima de la montaña. El tamaño era superior al de un avión. ¿Sonido? Ninguno. Los haces de luz eran blancos, inmaculados, y alumbraban toda la montaña como si fuere de día. A la mañana siguiente según los testigos se presentó en el campamento un individuo, con vestimenta militar, provisto de un contador Geiger. Y les habló de la excepcionalidad del avistamiento. Al parecer, el objeto fue visto en otros lugares. No se identificó. Cantorá. El 12 de agosto de 1977, mientras veraneaba en Barbate, otra nave se paseó por la zona. Por supuesto, no me enteré hasta el día siguiente. La primera noticia llegó de la mano de Ezequiel Rodríguez Ruriz. Después me entrevisté con el resto de los testigos, José Sánchez Martínez, Juan Redondo y Juan Calderón, todos albañiles. Esto fue lo que saqué en claro, serían las 8 menos cuarto de la tarde. Nos hallábamos en la finca de Paquiri, en Cantora, en el término de Medina Sidonia, Cádiz punto. Estábamos levantando un garaje. Y, de pronto, lo vimos. Estaba inmóvil, a la altura de las águilas que sobrevuelan la zona. Calculé 200 metros. Brillaba como el aluminio prosiguieron punto. Tenía forma de disco, con largas antenas y unas placas. Alrededor de la estructura. Al final de las antenas se veían unas bolas. Punto. Era grande. Lo vimos durante hora y media. Allí permaneció, sin moverse. Nos aburrimos y continuamos con los ladrillos. A las 9 de la noche, más o menos, se alejó y quedó como un lucero, en lo alto. Era silencioso total. No vimos estelas ni humo. Las antenas eran muy largas, el doble del diámetro del bicho punto. El objeto podía alcanzar 100 metros, y nos quedamos cortos. Durante años pensé en el avistamiento de Cantora. ¿Por qué se detuvieron sobre la finca del famoso torero? ¿Conocían su trágico final, en 1984? Solo faltaban 7 años. Voy y huyos, otra vez. La zona caliente de Huelva volvió a ser protagonista UVN y el 24 de septiembre de 1977. A las 7 y media de la mañana todavía era de noche. Un grupo de 8 vendemeadores se disponía a acudir al lugar de trabajo, en la zona de boi y huyos del condado. Marchaban en un tractor cuando, de pronto, observaron una nave. Era casi esférica, con una especie de torreta en lo alto. Nos quedamos inmóviles explicaron. No sabíamos que era aquello. Flotaba sobre un grupo de manzanos. No nos atrevimos a bajar del tractor. Tendría 5 metros de altura y 3 de diámetro en la torreta a punto. Estuvo quieta 15 minutos, y en absoluto silencio. Era espectacular. Entonces empezó a moverse sobre la viña y se dirigió hacia un callejón. Ahí rozó unos olivos y terminó elevándose, en vertical, a gran velocidad, y entre chispas. El baile de la esfera sobre las viñas pudo prolongarse 20 minutos. Los vendemeadores, ubicados a 200 metros de la esfera, necesitaron un tiempo para bajar del tractor. Cuando lo hicieron caminaron hasta los referidos olivos y percibieron un intenso olor a serrín quemado. Jerez. El 24 de septiembre de 1977 fue un día especial para mí. Rodaba por la autopista de Cadeza-Sevilla, enredado, como siempre, en otras pesquisas o VNI, cuando apareció en la lejanía. Descendí del vehículo y lo fotografié. Era un VNI. Y conté la experiencia con detalle. Pues bien, años más tarde, aparentemente por casualidad, fui a conocer al doctor Víctor López García Aranda, prestigioso cardiólogo sevillano. Hablamos de muchas cosas y, entre otras, de lo VNI que había visto esa misma tarde del 24 de septiembre de 1977. Quedé asombrado, salíamos de Jerez. Nos dirigíamos a Sevilla. Me acompañaban Rocío, mi esposa, y las niñas. Y, de pronto, por la derecha de la autopista, vimos una bola que se acercaba. Era blanca amarillenta y totalmente redonda. Volaba con el movimiento de un péndulo. Tenía un suave zigzagueo. En uno de los acercamientos, Rocío sintió miedo y me obligó a proseguir hacia Sevilla. Y la bola se quedó atrás. Al llegar a la ciudad observamos las luces de dos cazas. Se dirigían hacia Jerez. No lo voy a ocultar. Me sentí reconfortado cuando Víctor y Rocío ratificaron lo visto y fotografiado en aquella tarde. Solo habían pasado 36 años. Pucusana. Conocí a don Carlos Paz García Corrochano en 1974, en su casa de Barranco, calle Junín, en Lima. Era el padre de los supuestos contactados del IPRI, Instituto Peruano de Relaciones Interplanetarias, Charlie Sixto Paz. Tuve con él largas conversaciones. Y en una de estas amigables charlas, don Carlos pasó a referirme a algo que nunca había hecho público, sucedió en febrero de 1978. Aquí era verano. Y ocho miembros del IPRI decidimos hacer una excursión a las playas de Pucusana, a 65 kilómetros al sur de Lima. Visitamos los restos arqueológicos de un posible templo de la cultura costeña protolima, conquistado posteriormente por los incas, y paseamos por las rocas, hasta llegar a un precipicio, un gran acantilado, que se abría al Pacífico. El panorama era espectacular. Estábamos a 80 metros sobre las aguas. Y en ello andábamos, extasiados con el paisaje, cuando alguien nos llamó la atención. Abajo, a mitad de camino del acantilado, a unos 40 metros, posado en una plataforma rocosa, descubrimos un disco. Era un VNI signo de exclamación. Era pequeño, de unos 3 metros de diámetro, y de color plateado. Utilizaba esa plataforma como si fuera un nido de águila. Era totalmente redondo, como te digo, con una pequeña cúpula en lo alto. No vimos patas, pero parecía posado en la roca. Lo miramos y lo miramos, entusiasmados, e, incluso, buscamos una forma de bajar para examinarlo de cerca. Pero era muy difícil, el corte era abrupto. Y optamos por dividirnos en dos grupos. Uno trataría de descender por el norte y el otro por el sur. Y en esas estábamos, preparándonos para el descenso por el acantilado, cuando oímos un silbido muy musical y subido de tono. Miramos entonces al platillo y comprobamos que el silbido procedía del y que se estaba poniendo en movimiento. Quedamos nuevamente paralizados. El objeto parecía temblar. Se alzó un par de metros y, en silencio, se dirigió hacia el mar. Y lo hizo en vuelo horizontal. Al alcanzar 200 metros, aproximadamente, se detuvo de nuevo en el aire. Así permaneció un minuto. Después se lanzó hacia el acantilado, a una velocidad increíble. Y lo hizo a la misma altura, a unos 40 metros bajo nuestros pies. Su velocidad era tan grande que no pudimos reprimir un grito de horror. A esa velocidad, en segundos, el objeto se estrellaría contra las rocas del cortado. Y nos tiramos a tierra, tratando de protegernos del inevitable impacto. Pero pasaron los segundos y no escuchamos nada. Nos rehicimos como pudimos y volvimos a mirar a nuestros pies. Allí no había nada de nada. La nave desapareció. Y empezamos a discutir. ¿Qué pasó con el plato volador? Unos hablaban de la existencia de una gruta, por la que entró el disco. Otros decían que la nave se había volatilizado en el aire y que pasó a otra dimensión. En fin, un lío. Y decidimos buscar esa hipotética cueva. Volvimos a dividirnos en dos grupos y descendimos por el cortado. Bajamos con muchas dificultades, pero no hallamos la pretendida gruta. Y en 30 minutos estábamos en la playa. Ascendimos y alcanzamos la pequeña plataforma rocosa en la que se posó lo VNI. Era un nido de aves marinas. No había huellas del disco. Nada. Quedamos tan impresionados que acordamos no decir nada, hasta hoy, que te lo cuento a ti. Ese mismo año, 1978, tuve la ocasión de ser testigo de otro acontecimiento que tampoco vio la luz pública. En viajes anteriores, yo había hablado mucho sobre el fenómeno VNI con la entonces reina de España, Doña Sofía. Ella se mostró interesada. Y recuerdo que, al llegar a Lima, en el citado 1978, la reina mostró interés por conversar con Don Carlos Paz, presidente del IPRI. Arreglé la reunión y Don Carlos habló sobre los OVNIs a un escogido grupo de personas, entre las que se hallaba S. M. Doña Sofía. La reina preguntó y preguntó durante más de dos horas. Al final, Doña Sofía insinuó si ella también podía ver las naves. Don Carlos Paz dijo que sí. Yo estaba alucinado. Y Don Carlos se las ingenió no sé cómo para establecer una cita con los extraterrestres. Se produciría en la noche buena de ese año, sobre el Palacio de la Zarzuela, en Madrid. La reina preguntó que quién podía asistir. Y Don Carlos Paz respondió que quién ella deseara. Yo seguía alucinado. Así, más o menos, terminó la reunión privada. Y llegó la noche buena de ese año. A la mañana siguiente llamé a la zarzuela y me interesé por el asunto. La respuesta me dejó helado, no vimos nada de nada, pero pasamos frío. Entre los frustrados observadores se hallaba la familia real al completo. Creí morir. Pero algo me hizo investigar. Y dirigí mis pasos a la zona. ¿Cuál no sería mi sorpresa cuando descubrí que sobre el Palacio del Pardo, a escasa distancia de la zarzuela, varios testigos habían visto objetos volantes no identificados, y justamente a las 2 de la madrugada de la referida noche buena. La distancia entre ambos palacios es mínima, 350 metros andando y 300 en coche. En otras palabras, si hubo avistamiento sobre la zona de la zarzuela, más exactamente, sobre el Pardo, en la fecha indicada por Don Carlos Paz. Cuando se lo conté a Doña Sofía se quedó perpleja. Y preguntó, ¿es que tus amigos no saben que ha llegado a la democracia? Valdeuncar. El 4 de marzo de 1978, Antonio Rivas, soldador de profesión, recibió un susto importante. He aquí su testimonio, punto. Esa tarde decidimos salir a dar un paseo. Me acompañaban mi mujer y mi hija, de 3 años. Nos montamos en el coche y llegamos a un pueblo llamado Valdeuncar. Nos metimos por unos caminos y paramos a cosa de 100 metros de la carretera. Era un lugar precioso, rodeado de encinas. Pasamos la tarde muy bien, merendando y jugando con la pequeña. Y cuando empezaba a oscurecer, más o menos hacia las 8 de la tarde, nos pusimos a recoger las cosas, con el fin de regresar a casa. Fue entonces cuando la niña empezó a gritar, mira, papá, punto. Y lo repetía con insistencia. Al darme la vuelta observé una enorme bola de luz, suspendida sobre los árboles. Estaría a 200 o 300 metros de nosotros. Llamé la atención a mi esposa y, durante 2 o 3 minutos, nos quedamos como bobos, mirando aquella cosa punto. No nos atrevimos a movernos. Yo retenía a la niña de la mano y ella tiraba y tiraba hacia la esfera. Quería acercarse. Como describí el OVNI. Porque de eso se trataba. Era muy luminoso y de un color amarillo, tirando naranja. Le calculé un diámetro de 10 metros. Durante este tiempo, la bola permaneció quieta y en el más sobrecogedor de los silencios. Por la parte inferior, muy cerca de las copas de los árboles, se encendía una luz parecida a los focos de los coches, pero más intensa. Tanto que molestaba a los ojos. Parecía la luz de un arco de sol na dura, y soy experto en eso punto. Y quedamos deslumbrados. Yo tuve que cerrar los ojos y mi esposa hizo lo mismo. La niña, entonces, se abrazó a mis piernas y comenzó a llorar. La cogí, casi a tientas, y, como pudimos, nos metimos en el auto. Mi mujer insistía para que nos fuéramos, pero yo no quise perderme aquello, y permanecimos en el interior del coche durante un rato. Pasaron los minutos y la luz que deslumbraba empezó a disminuir de intensidad. Y todo se quedó a oscuras. Y la bola descendió entre los árboles, hasta que la mitad inferior quedó oculta. Después la vimos ascender, muy lentamente. Y al llegar a 100 metros de tierra escapó hacia el sur en un abrir y cerrar de ojos. La velocidad era asombrosa. Permanecimos en el coche durante un tiempo, comentando lo ocurrido y en espera de que volviera, pero ya no pasó nada. Y regresamos a casa. Mi mujer asegura que dio un ruido, como un zumbido de mosquitos, pero yo no oía nada. Ella lo escuchó cuando la nave ascendía. Al día siguiente, por la mañana, volvimos al lugar, pero no encontramos nada raro. Lo único extraño es que los matorrales aparecían más resecos de lo normal. Preguntamos a los vecinos de Valdeuncar, pero nadie sabía nada. Vía Verde del Río. Prometí no dar nombres, y así lo hago. El caso de Vía Verde, en Sevilla, España, fue otro avistamiento singular, previa cita. F. M. Era celador del hospital universitario. J. G. Era mecánico en la fábrica de artillería, en Sevilla, al igual que M. F. Por su parte, F. J. Era estudiante y J. C. Mecánico de coches. Hicieron un contacto y acudieron a la una de la madrugada al santuario de Vía Verde del Río. Era el 13 de mayo de 1978. La noche era clara manifestaron, con la luna en cuarto creciente. Y, de pronto, a la hora establecida, se presentó un disco. Voló haciendo zigzag, de oeste a este. Y desapareció. A los 5 minutos apareció un segundo disco, idéntico al primero, o quizá era el mismo. Volaba de oeste a este. Y a las 24.55 horas, 10 minutos después de desaparecer el segundo disco, surgió la tercera nave. Era grande. Como mínimo, 12 metros. Evolucionó sobre nuestras cabezas durante 5 minutos. Fue impresionante. Estábamos emocionados. Eran ellos. Habían acudido a la cita. Se lo cité que dibujaran la tercera nave, y así lo hicieron. Era un enorme cilindro, con cuatro potentes focos de luz, el inferior, de color rojo, el superior destellaban azul o violeta y los laterales eran blancos, inmaculados. La ballena. Podían ser la 2 de la madrugada cuando Francisco Sarmiento y el cabo rojo observaron aquella luminosidad en la superficie del agua. Estábamos de servicio explicó Sarmiento. Nos encontrábamos cerca de una venta, la peña, en la playa de la ballena, en el puerto de Santa María, en Cádiz. Sarmiento y rojo eran guardias civiles. Era junio de 1978, pero no recuerdo el día exacto. Nos hallábamos en el interior del Land Rover, en servicio de vigilancia. Y, de repente, observamos aquella luminosidad en el agua. ¿De qué color? Muy rara, azul verdosa. Primero pensamos en un submarino, que subía a la superficie. ¿A qué distancia estaba de la orilla? Poco, a unos 70 metros. Eso nos hizo dudar. No podía tratarse de un submarino, a no ser que estuviera averiado. Pero las dudas de los guardias quedaron despejadas un minuto después. Del agua salió algo, y empezó a elevarse. Era circular, con unas extrañas antenas a los lados. Las antenas presentaban, en los extremos, unos triángulos. Y voló hacia nosotros. Y nos pasó por encima, chorreándonos. ¿A qué altura? A unos 50 metros. Al ver la luminosidad verdosa, los guardias salieron del vehículo. El objeto era grande, con unas luces reflectantes en la parte delantera, las de atrás eran más tendores. Y el OVNI se alejó hacia la base de rota en mitad de un zumbido muy suave. ¿Qué dimensiones podía tener el objeto? Alrededor de 50 metros. ¿Oyeron motores? Negativo, solo un zumbido. ¿Qué opina del suceso? Pensamos en muchas cosas, incluso que pudiera tratarse de un arma secreta de los norteamericanos. Pero no, aquello era muy superior. ¿Y la nave se dirigió a la base naval de rota? Derechita. Las mojaduras, supongo, fueron de agua salada. Sí, mojó el Land Rover, y a nosotros. Nos puso perdidos. ¿Y qué hicieron? Llamamos al teniente y le comunicamos lo sucedido. La respuesta fue, no comenten nada. Curiosamente, un año después, en junio de 1979, y en el mismo lugar, otros guardias civiles fueron testigos de un suceso muy similar. Así me lo contó José Luis Millán, estábamos de servicio. Me acompañaba Francisco Ruiz Sánchez, hoy sargento punto. Serían las 11 de la noche. El Land Rover estaba situado a poco más de 200 metros de la orilla, en la playa de la ballena. y de pronto vimos algo que salía del agua. Era una máquina ovalada. Descendimos del vehículo y lo contemplamos a placer. Y se vino hacia nosotros. Nos sobrevoló a 100 metros de altura y se alejó hacia rota. Presentaba luces de colores a su alrededor y lo iluminaba todo, a su paso, como si fuera de día. No escuchamos ningún ruido. La velocidad del artefacto era muy lenta. Jamás vimos cosa igual. Estrecho de Bass. Ese mismo año de 1978 se registró en Australia un interesante caso. Me fue reportado por Paul Norman, vicepresidente de Bufors, Sociedad Victoriana de Investigación o VNI. Sucedió el 21 de octubre de 1978. A eso de las 7 de la tarde, un par de familias se hallaban disfrutando de la playa al sur de la ciudad de Melbourne. Y de repente observaron un objeto muy raro. Tenía la forma de un cigarro puro. Volaba sobre la bahía de Port Phillip. Al parecer procedía del estrecho de Bass. Y al llegar al centro de la bahía, el puro lanzó un fortísimo destello blanco. Acto seguido, otro objeto de color rojo, y más pequeño, se desprendió del primero. Y el gran desalejó hacia el norte. Los asombrados testigos, ocho en total, vieron como el OVNI rojo se dirigía hacia ellos. La sorpresa de los observadores fue total. El objeto tenía forma de estrella de mar, con luces rojas en las puntas. Escucharon un zumbido muy potente. De pronto, cerca de la orilla, se detuvo y permaneció quieta en el aire. La contemplaron cinco minutos. Después se alejó hacia el estrecho de Bass a autopista Sevilla-Huelva. Los intentos de comunicación entre los humanos y los tripulantes de los OVNI siempre me intrigaron. A lo largo de estos 44 años de pesquisa se ha logrado reunir decenas de casos. Mostraré algunos, muy sintetizados. En 1976 tuve noticias de un intercambio de señales luminosas en las proximidades de la autopista de Sevilla-Huelva, España. Y ahí me dirigí. Esto fue lo que averigüe, punto. Hacia las 8 y cuarto de la tarde del 20 de diciembre de 1976, un camionero llegó a una planta de procesamiento de grava, situada entre las localidades de Umbrete, Benacazon y Boyuyos. El guarda salió a recibirle. Y, cuando procedía a la descarga del camión, el conductor señaló una luz, a lo lejos, y comentó con el guarda que la había seguido durante un trecho del viaje. El guarda propuso al camionero que orientara los faros del camión hacia el punto de luz, con el fin de hacerle señales. Y así lo hizo. Mientras tanto, el guarda se subió a un montón de grava y, provisto de una potente linterna, procedió también a enviar guiños de luz a lo que suponía se trataba de una estrella. De inmediato, la supuesta estrella empezó a aproximarse y terminó inmovilizándose a 20 metros de los testigos. Se quedó quieto explicaron sobre uno de los montones de grava. A punto. El objeto se hallaba a poco más de 8 metros sobre el suelo. El guarda sugirió al camionero que acudiera a Umbrete y solicitara ayuda, así como una cámara fotográfica. Y el camionero corrió hacia la referida localidad sevillana. El guarda se quedó sobre uno de los montones de grava, haciendo señales con la linterna. Un transistor quedó fuera de combate. Y durante media hora, el audaz guarda de la planta moledora repitió las señales luminosas. El hombre se envalentonó y decidió ascender por el montículo sobre el que se hallaba la nave. A los pocos pasos, el objeto se apagaba y desapareció. Durante esa media hora larga, el silencio fue total. El objeto dijeron lanzaba rayos luminosos por arriba y por abajo, respondiendo a nuestras señales, tanto a los faros del camión como a mi linterna punto. De acuerdo con los testigos, la nave podía tener unos 12 metros de longitud por 10 de alto. Cuando llegaron los refuerzos, la luz deambulaba por los alrededores, pero no volvió a acercarse, a pesar de las señales enviadas por el guarda. La aventura se prolongó hasta las 4 de la madrugada. Jamaica. En agosto de 1977 tuve conocimiento de un hecho singular. Y volé a Colombia. El 31 de julio, un piloto de la empresa Aerocondor, que volaba de Barranquilla, Colombia, a la ciudad de Miami, USA, vivió un desconcertante encuentro con un OVNI. El piloto, Camilo Barrios, me habló en los siguientes términos, serían las 8.30 horas. GMT. Llevaba un cargamento de flores a Miami. Y cuando nos encontrábamos a 25 millas de Jamaica, en pleno triángulo de las Bermudas, apareció aquel objeto. Era un disco o un plato, como usted prefiera. Lanzaba destellos de muchos colores, rojos, verdes, amarillos, azules y blancos. ¿Lo vio toda la tripulación? Sí, yo los llamé. ¿A qué distancia y en qué posición se hallaba el disco? Podía encontrarse a 30 millas. Se presentó por el este y se mantuvo paralelo a mi avión. ¿Y qué sucedió? Estábamos maravillados. Y se me ocurrió intentar comunicarme con los posibles pilotos del OVNI. Agarré el micro, me identifiqué, así como a la tripulación, y les dije qué clase de avión comandaba, así como nuestro rumbo, hacia el norte. Entonces manifesté que, si me entendían, hicieran alguna demostración. Por ejemplo, que el OVNI ascendiera. ¿Y cuál no sería nuestra sorpresa al ver que la nave ascendía? Creo que palidecí. Acto seguido, con cierto temor, no lo voy a ocultar, agarré de nuevo el micrófono y solicité que descendiera. Y así lo hizo, al momento. Nos quedamos perplejos. ¿Piensa usted que aquella nave estaba tripulada? Sin duda. Al aterrizar en Miami, el comandante notificó el hecho a las autoridades norteamericanas. La experiencia de Camilo Barrios me recordó lo vivido por el comandante español Juan Ignacio Lorenzo Torres el 4 de noviembre de 1968, cuando volaba de Londres a Alicante. Otro objeto desconocido se situó frente al morro del Carabelle de Iberia y lo acompañó durante un tiempo. En esos minutos, Lorenzo Torres intercambió señales luminosas con el OVNI. San Vicente del Raspeg. Cuando supe lo que le había ocurrido a Francisco Monera, taxista, me apresuré a localizarlo. Y sostuve con él varias interesantes conversaciones. He aquí una síntesis, yo era un incrédulo total en lo referente al fenómeno OVNI. Me reía de todo y de todos. Pero aquella noche del 14 de agosto de 1980. Y Paco empezó por el principio, yo tenía una casita de campo en las proximidades de San Vicente del Raspeg, en Alicante, España. No teníamos luz. Nos valíamos de una modesta lámpara de campingaz. Recuerdo que esa noche, en la cadena SER, habían programado una alerta OVNI. Mi hermana estaba en la casa. Le encantaban esos asuntos. Y yo me reí de ellos, de todos. El caso es que, a eso de las 12, mi mujer y las tres niñas se retiraron a dormir. Y nos quedamos en el porche. Mi hermana, muy atenta al cielo estrellado, así como mi hijo mayor. Pero yo les pinchaba de tal forma que terminaron por retirarse un poco más allá, al filo de una balsa. Sintonizaron la serie y se quedaron, pendientes del cielo. De vez en cuando les gritaba, que, habéis visto alguno OVNI. ¿No os parece que se están retrasando? Y ellos, pacientemente, seguían a lo suyo. Recuerdo que hablaba José Antonio Alés, un célebre locutor de radio. Y aseguraba que habían visto OVNIs no sé dónde. Yo me reía. Y pasó el tiempo. A eso de las 2 menos cuarto de la madrugada, mi hermana lanzó un grito. Me asusté. Y señaló un punto luminoso. Pensé en un avión. Pero, al cabo de unos minutos, al comprobar que la luz seguía inmóvil, empecé a extrañarme. Eso no es un avión, me dije. Y así pasaron 30 minutos. Era una luz blanca, muy potente. Nos pusimos a hablar y a gritar y terminamos por despertar a la familia. Entonces empezó lo del baile de las bombillas de las casas colindantes. ¿El baile? Las luces de los chalets se oscilaron, hasta que terminaron por apagarse. ¿Y el objeto? Seguía en lo alto, quieto. En ocasiones aumentaba la luminosidad. Y las luces de las casitas volvieron a encenderse. Yo estaba desconcertado. Al poco tintinearon de nuevo y se apagaron otra vez. Y así sucesivamente durante un tiempo. ¿Y la familia? Tan perplejos como yo. Bueno, las mujeres estaban inquietas. Y en esas comenté, me gustaría que bajasen. La familia me llamó de todo. Pero yo, tozudo, agarré la bombona de campingaz, aumenté el paso del quemador, y empecé a levantarla y a bajarla, y a moverla de izquierda a derecha. Y, al mismo tiempo, gritaba, eh. Los de ahí arriba. Los de la luz. Bajad, que hay espacio suficiente para el aterrizaje. Os invito a café y a una copa. Ya puedes imaginar, la familia se revolvió contra mí, llamándome loco e inconsciente. ¿Y qué pasó? No había transcurrido ni un minuto desde que hiciera las señales con la bombona cuando la estrella empezó a aumentar de luminosidad. ¿Se aproximó? No lo sé. Lo que estaba claro es que multiplicó la potencia de luz. Y empezó a dar fogonazos, de menor a mayor. Fue impresionante. Y la operación se repitió cuatro o cinco veces. Después volvió a la intensidad inicial. La familia salió corriendo, escondiéndose en la casa. Y así pasaron veinte minutos. Pac Monera estaba radiante. Y prosiguió, decidí repetir la hazaña. Agarré de nuevo la bombona de gas y empecé a agitarla como en la ocasión anterior, arriba y abajo, de izquierda a derecha y al revés. Y en mi interior pedía que bajasen. Pero tú eras incrédulo. Lo era, sí, pero aquello terminó con mis dudas. ¿Lo pedías mentalmente? Sí, esta vez no grité. ¿Y qué ocurrió? No bajaron, como era mi deseo, pero la estrella repitió los fogonazos. Y lo hizo otras cuatro o cinco veces. Cada resplandor llegaba hasta la casa y lo iluminaba todo. ¿Podrías describir la potencia de esos fogonazos? Muy difícil. Eran más fuertes que la luz de un automóvil, pero molestaban menos que una bombilla de seis vatios. ¿Cómo era la luz? Blanca, muy linda. Jamás he visto una cosa así. ¿Qué sensación tuviste? Alegría. Ellos, los que pilotaban aquella nave, habían respondido a mis señales, y a mis pensamientos. ¿Crees que leyeron tu mente? No hay duda. Y a las seis de la madrugada, rendidos, los testigos optaron por retirarse a descansar. Y ahí quedó la nave, en lo alto. Esa mañana, a las nueve, cuando volvieron a salir, ya no estaba en el cielo. Fueron de cuatro horas intensas, ¿qué manera y los suyos no olvidarán jamás? Turquía. Cuatro meses después del intercambio de señales en Alicante me llegó la siguiente información, procedente de Turquía, un objeto volador no identificado provocó el pánico entre los habitantes de la región suroriental del país. Los sucesos se registraron entre el 16 y el 21 de diciembre, 1981. Cientos de personas de la región de Naje fueron testigos de un OVNI con forma de huevo. El objeto descendió sobre las aldeas y los campos, proyectando focos de luz. El jefe de la policía local de Aksaray, Oran Zelen, tuvo el valor de enfocar al objeto con su linterna. El OVNI respondió con el mismo número de señales. Cuando me puse en contacto con los investigadores de la zona confirmaron la noticia y añadieron, era un objeto silencioso y enorme. Lanzaba luces de color verde hacia el suelo. En una de las granjas, tras el paso del OVNI, aparecieron muertas decenas de gallinas y pollos. Estaban abrasados. Menasa el 26 de noviembre de 1992 me hallaba en Menasa, una pequeña localidad del estado norteamericano de Wisconsin. Allí me enteré del siguiente caso, en agosto de 1989, Justin Watts tenía 9 años. Y una tarde, a eso de las 5, se asomó a la ventana del salón de su casa. Su familia había salido. Entonces, sobre los árboles, vi algo que me llamó la atención. Justin señaló la arbuleda. Era un objeto grande, amarillo y redondo prosiguió. Supe que era un OVNI. Y pregunté, mentalmente, si procedían de las estrellas. ¿Cómo fue la pregunta? ¿Sois de las estrellas? Y el objeto se transformó en tres. No entiendo. Del grande salieron dos objetos más pequeños. Uno se colocó en la parte de arriba y el otro en la de abajo. Y allí estuvieron un buen rato, sin moverse. ¿Cuánto tiempo? Unos 25 minutos. Entonces volví a preguntar, mentalmente, ¿sois amigos? Justin sonrió, y añadió, satisfecho. Entonces aparecieron dos objetos más. Y los dos anteriores se marcharon, uno en una dirección y el otro en la contraria. Después, a los 10 minutos, ya no estaban. Todos desaparecieron. ¿Cuánto tiempo estuvieron frente a la ventana? En total, alrededor de una hora y algo. ¿Recuerdas la forma de los objetos? El grande era como un plato. Brillaba como el sol. Los otros eran más pequeños. Recorrimos la zona y calculé que los objetos habían estado a 400 metros de la casa. No hay señales de quemaduras en las copas de los pinos. Carlet. Sucedió a principios de junio de 1993. El protagonista Alberto V. Mendoza me lo contó así, punto. Me dirigía a casa de mis padres, en Carlet, Valencia, España, punto. Podían ser las 12 de la noche. Mis padres tiré en un chalet y ahí me dirigí con mi seato ledo. Tomé, como siempre, el camino del cementerio. Y al terminar la tapia, por la izquierda, observé una luz. Iluminaba una gran extensión de monte. Estaba situada sobre la vertical del barrio de Villarrubia, a cosa de 300 metros del lugar por el que circulaba. En un primer instante pensé en la luna. Después, al descubrir la verdadera luna, quedé perplejo. Dos lunas. Yo sabía que eso era imposible. Y al llegar al puente sobre el río seco me detuve, maniobré el auto, y lo situé de forma que pudiera hacer señales con las luces largas. La verdad, aún no sé por qué lo hice. Y me puse a lanzarle destellos. Oh, sorpresa. Al momento, la luz se acercó, aunque no tanto como yo hubiera deseado. Y se inmovilizó a cosa de 50 metros. Entonces incrementó la formidable luminosidad, pero fue un instante. Y así transcurrieron algunos minutos, eternos. Mi corazón latía con fuerza. Finalmente decidí continuar. Pero me esperaba otra sorpresa, el objeto comenzó a seguirme, dibujando, incluso, las mismas curvas. Era como si estuviésemos unidos por un eje invisible. Hice dos saltos en el camino e, inexplicablemente, la nave también se detuvo. Al llegar al club de tenis, el objeto, al que había perdido de vista por causa del terreno, se situó de nuevo a mi lado, y a la misma distancia. Y casi en el chalet de mis padres se colocó en mi vertical. Al llegar a la casa situé el coche con cierta inclinación, con las luces apuntando hacia el cielo, y proseguí con las señales luminosas. El objeto descendió y lo hizo lentamente. Por un momento pensé que iba a aterrizar, pero supe que eso era imposible, dado lo abrupto del terreno. Además, las dimensiones del OVNI eran considerables. Al menos como cuatro lunas. Y entonces se produjo un fenómeno que me fascinó y que interpreté como una respuesta a mis señales, los bordes del objeto empezaron a cambiar de coloración. El interior permanecía blanco anaranjado, pero los filos iban pasando por toda la gama de colores conocidos, aunque más suaves. Entonces, la luz blanca anaranjada lo iluminaba todo, como si fuere de día. Podía ver en un radio de 100 metros, más o menos. Y así pasaron los minutos. Entonces corría a despertar a mi madre y le conté. Pero no creyó una sola palabra. Me dijo que apagara la luz del Porsche y que me acostara. Comenté que la luz no procedía del Porsche y decidió salir. Lo vio y se asustó. Y al contarle lo vivido se asustó mucho más y se metió en la casa. Yo me quedé un rato, practicando el juego de las señales con las largas. Y el objeto respondía siempre con aquel maravilloso cambio de colores en su perímetro. No tengo idea de si los cambios de colores obedecían a algún código o patrón. Lo cierto es que, a cada ráfaga mía, él modificaba las tonalidades exteriores. Pasado un tiempo, no sabría decir cuánto, cansado de repetir mentalmente que bajaran. Opté por dejarlo y me retiré a descansar, puesto que tenía que levantarme en cuestión de horas. Al día siguiente no había rastro del objeto. Según Alberto, los colores que recuerda eran el rojo, el violeta y el turquesa, estos dos últimos de gran belleza. Cuando respondía a mis señales añadió el testigo lo hacía incrementando la luminosidad de dichos colores perimetrales. A veces lo hacía con todos a la vez o con algunos de ellos. Fue algo tan fascinante como indescifrable. No sé qué quisieron decirme, pero replicaban a todas mis series de señales luminosas. Imagino que aquella comunicación resultó tan estéril para ellos como para mí. Sevilla. Lo llamaré F. P. Era Policía Nacional en junio de 1980, cuando ocurrieron los hechos. Y aquí una síntesis de los mismos. Viajaba de Madrid a Rota, donde estaba destinado. Oscurecía. Y a cosa de dos kilómetros de Sevilla observé una luz muy brillante en el cielo. Paré el automóvil. Era una esfera, como una pelota de golf, de color blanco. Estaba quieta, después cruzó el cielo, de izquierda a derecha, y se perdió. Yo llevaba un 131. Total, me metí en la autopista de Sevilla a Cádiz y continué el viaje. Pero, al alcanzar el primer peaje, me llevé un buen susto. En lo alto, algo inclinado, había un enorme rectángulo. ¿En lo alto del peaje? Sí, quizá a 100 metros. Descríbalo. Era muy raro. Vi luces en cada vértice del rectángulo. Y, como digo, aparecía inclinado. Un taxista también lo vio. Entonces, el objeto empezó a emitir unas ondas. De luz, en vertical. Eran blancas y muy rápidas. Pagué el peaje y continué. ¿Lo comentó con el empleado del peaje? No dije nada. ¿Y el OVNI? Se quedó en lo alto del peaje. Yo continué a toda velocidad. No quería quedarme solo en la autopista. Adelanté al taxista y proseguí. Y, al poco, el objeto se presentó por mi izquierda. Volaba sobre el campo. ¿Cuánto tiempo pasó desde que abandonó el peaje? Unos 10 minutos. Entonces se me ocurrió hacerle señales. Pensé cómo, y utilicé los intermitentes. Primero hice la intermitencia de la izquierda y después la de la derecha. Y repetí la maniobra por segunda vez. ¿Había más vehículos en la autopista? En esos momentos me hallaba solo. Ni un alma. ¿Y qué ocurrió? El OVNI seguía inclinado, con las luces en las cuatro esquinas. Pero, de pronto, respondió, intensificó la luminosidad de las dos luces de la izquierda, y después hizo lo mismo con las de la derecha. Me emocioné. Y me puse a 100 km por hora. Pues bien, la nave me seguía a la misma velocidad. Y repetí la secuencia de las señales. Primero, los intermitentes de la izquierda y, a continuación, los de la derecha. ¿Y el OVNI? Esta vez se encendieron 15 o 16 luces en el interior del rectángulo, y de forma anárquica. Unas eran verdes, otras rojas, otras azules. Entonces me entró miedo de verdad. Aceleré y el OVNI se quedó atrás. Pero, al poco, estaba de nuevo sobre la carretera, por delante del coche. Yo, aterrorizado, tomé la primera salida de Jerez y vi como la nave cruzaba la autopista, siguiéndome. Al llegar al cruce de Sanlúcar estaba sobre mi cabeza. Era un triángulo. Como pudo cambiar de forma. Lo vieron otros coches. Yo arranqué de nuevo y me fui para Rota. ¿Y la nave? Allí se quedó. Ni miré. En esos mismos días, en un viejo convento de clausura de la ciudad de Sevilla, una de las monjas vivió, sin duda, la aventura de su vida. Me lo contó Manuel Osuna, vecino de la familia de la madre Inmaculada Concepción, Mercedaria. De cuarenta años de edad. Sobre las once de la noche con Toosuna la monja se hallaba en su habitación en el convento a punto de acostarse. Y en eso vio una luz sucia, amarillenta punto. Parecía un melón. Podría tener veinte centímetros. Era silencioso. Y se movió por la habitación, pero lentamente, como observando. Y de pronto se esfumó. La ventana estaba cerrada. Dos noches después volvió a presentarse en la celda. Y la monja, aterrorizada, se puso a rezar. Pues bien, al rezar, la luz aumentaba, como si supiera lo que estaba haciendo la religiosa. Si se detenían los rezos, el Fowfighter, porque de eso se trataba, volvía a la luminosidad inicial. Y así sucesivamente, durante un buen rato. Murcia Alicante. Veamos otro caso de comunicación, o de intento de comunicación. Una de las protagonistas Marina Iglesias me lo contó así, sucedió en el año 1982 o quizá en 1983, entre Murcia y Alicante. Habíamos estado de vacaciones y regresábamos a casa. Mis hijas iban jugando a las cartas en el asiento de atrás del coche. Yo, como siempre que viajamos de noche, miraba al cielo. Me gustan las estrellas e imaginaba un universo grandioso. Mi marido iba al volante y atento, como siempre. Íbamos a tomar la autovía cuando, muy a lo lejos, me empecé a fijar en unas luces altas. No dije nada. Tan solo miraba. Y pensé que podía tratarse de alguna fábrica. Cada vez más cerca, empecé a sentir una extraña sensación. Las luces seguían paralelas al coche. Entonces pregunté a mis hijas y la mayor, emocionada, dijo que era un Uber en el punto. El corazón me dio un vuelco. Era lo que pensaba desde hacía rato. Pedí a mi marido que se desviara por una carretera comarcal y lo hizo, aunque a regañadientes. Allí nos bajamos y corrimos para ver qué era. Pues bien, en lo alto, como a seis o siete pisos de altura, distinguimos cuatro luces redondas. Eran blancas y estaban fijas, como los faros de un coche. Podían ser las doce y media o la una de la madrugada. No emitían ruido. Nos hallábamos frente a un campo de cañas. Era imposible pasar. Más arriba vimos a un chico, apoyado en un coche, y contemplando lo mismo que nosotros. Al rato, del objeto salieron cuatro luces rojas e intensas. Parecían globos. Tampoco hacían ruido. Flotaban e interactuaban. Así estuvimos unos diez minutos, hasta que mi hija mayor propuso que les hiciéramos señales. Corrimos al coche, tomamos un linterna, y empecé a hacerles luces. Sorpresa. Cada vez que lanzaba la luz hacia las rojas, una de ellas se volvía blanca. Así estuvimos un buen rato, hasta que mi marido se cansó. Y tuvimos que marcharnos. De algo estoy segura, no sé qué era aquello, pero respondí a nuestras señales. Fue algo extraordinario. Sur de Formentera. Busqué al capitán José Luis González, y a los hombres que integraban la tripulación del barco butanero Tamanes. Y, poco a poco, conversé con los 18 tripulantes. El martes, 6 de febrero de 1979, el citado buque se vio asaltado por medio centenar de ovnis cuando navegaba, en lastre, desde Alcudia a Escombreras. En síntesis, esto fue lo que me contaron, hacia las 9 de la noche navegábamos al sur de la isla de Formentera. Estábamos a 15 millas. Entonces aparecieron aquellas luces amarillas. ¿En qué posición? Primero a proa. Y se movían. Fue muy extraño. ¿Cuántas luces? Muchas. Quizá 50 o 60. ¿Las captó el radar? Sí. Lanzaban tremendos pantallazos. Y eso duró hora y media. Hacia la 1 de la madrugada, el radar del Tamames registró la presencia de más objetos. Se hallaban muy cerca del barco explicaron los marineros. Volaban hasta el buque y después se alejaban. ¿Lo visteis a simple vista? Claro. Fue un espectáculo asombroso. Iban y venían. Se acercaban por un costado, no sobrevolaban, y se alejaban. Después regresaban por popa, por estribor. En el barco nadie dormía. ¿Cuánto duró el espectáculo? Unas seis horas. Al avistar el cabo de palos se alejaron y desaparecieron. Al atracar en la darsena de escombreras, en Cartagena, España, la noticia del masivo avistamiento corrió como la pólvora. Y las agencias de prensa la transmitieron a todo el mundo. Horas después, los mercachifles de turno proporcionaron la solución, lo observado por la gente del Tamameseram paracaidistas. Volví a conversar con los testigos y mostraron su extrañeza. Desde cuando unos paracaidistas permanecen seis horas en el aire y jugando con un barco. Estaba claro, pero quise excepcionarme. Dejé pasar un tiempo, técnica de la nevera, y me trasladé a la brigada paracaidista Mendez Parada, en Alcantarilla, Murcia, relativamente cerca del puerto de escombreras. El capitán Manuel Vela y el teniente Javier Elvira, muy gentiles, me facilitaron los libros en los que quedan registrados los saltos de los paracaidistas. El 16 de febrero de 1979 se llevó a cabo un salto nocturno. Se inició con el ocaso y terminó a las 12 de la noche. Saltaron 45 paracas, 31 en sistema manual y 14 en automático. Despegaron de la base de San Javier y tomaron tierra en la zona eco, en las inmediaciones de la Escuela Militar de Paracaidistas. Fue un salto de instrucción, como tantos, mandado por el entonces capitán Francisco Valverde Oñate. Fue un ejercicio más en el curso de apertura manual y curso básico de paracaidismo, para oficiales y suboficiales de los ejércitos de tierra, mar y aire. Cada paracaidista, en automático, permaneció del orden de 3 minutos en el aire, en manual, dependiendo de la altura, osciló entre 4 y 5 minutos. El salto se llevó a cabo a 4.500 pies de altura, 1.500 metros, para el procedimiento manual y a 1.500 pies para el automático. Los saltos se efectuaron en varias rotaciones. No hubo incidentes dignos de mención. En otras palabras, a la una de la madrugada, cuando el radar del Tamames detectó 50 o 60 objetos cerca del barco, los paracaidistas ya estaban en tierra, lo hicieron a las 12 de la noche. Los paracas, además, en ningún momento se lanzaron sobre la mar. Y la permanencia en el aire osciló entre 3 y 5 minutos para cada paracaidista. ¿Qué tiene esto que ver con las 6 horas de observación de los OVNIs por parte de la tripulación del butanero? El Tamames, no lo olvidemos, empezó a ver las luces a las 9 de la noche, y a 200 millas de la costa. Por supuesto, ningún paracaidista sobrevoló el buque, ni remotamente. Lo dicho, mercachifles. Pero hay más. Esa madrugada, cuando los OVNIs desaparecieron de la vista y del radar del Tamames, otros testigos observaron el paso de 40 o 50 luces, en formación, sobre la carretera de Alicante a Murcia. Emilia Maeso fue uno de los testigos, era impresionante. Los vieron muchos automovilistas. Se dirigían hacia el interior y en total silencio. Archena. 24 horas después del incidente del Tamames, un vecino de Archena, Murcia, tuvo una experiencia OVNI difícil de olvidar. La primera noticia me llegó a través de CICE, centro investigador de fenómenos extraterrestres, con sede en la citada localidad murciana. Ellos levantaron la liebre. Alberto García fue el primero en interrogar a Joaquín Sánchez, testigo del suceso. Joaquín tenía entonces 18 años de edad. Era estudiante de segundo de BUP en Archena. Veamos una síntesis de lo ocurrido, punto. Eran las 21.30 o 22 horas del 7 de febrero de 1979. Me dirigí a Ulea, a dos kilómetros de Archena, para dejar en su casa a una amiga. Conducí a un 850. Y, de regreso, el motor del SEAT se paró. Mi primer pensamiento es que me había quedado sin gasolina. Detuve el coche en mitad de la oscuridad y las luces se apagaron. Intenté poner el motor en marcha, pero no lo conseguí. Bajé del auto y abrí el motor, situado en la parte trasera, tratando de averiguar cuál galabería. Prendí una cerilla, intentando ver, y, en eso, el lugar se iluminó. Un potente haz de luz blanca me inundó. Solté la cerilla y miré hacia lo alto, apoyándome en el capó y en la carrocería. Percibí un objeto, en lo alto. Entonces sucedió algo no menos extraño. Quise separarme del coche y no fue posible. Estaba materialmente pegado a la chapa y a la carretera. No podía moverme. En esos momentos, cuando intentaba separarme del vehículo, sentí un hormigueo por todo el cuerpo. Me entró miedo. Volví a mirar hacia lo alto, no sin dificultad, y comprobé que el objeto se encontraba sobre mi cabeza. Era redondo, con un foco central que parecía no tener fondo. Y radiaba una luz blanca muy intensa. Todo, a mi alrededor, era más vivo. El haz de luz formaba un cono pero, más allá, la oscuridad era completa. El foco central aparecía rodeado por una serie de luces amarillas anaranjadas. El perímetro del objeto lo formaban unas luces rojas, divididas en rectángulos. Así pasaron dos minutos. El objeto, entonces, hizo un movimiento pendular, se inclinó algo, y terminó alejándose hacia el suroeste. Lo vi perderse entre el cabezo de los mazos y el cabezo del tío Pío. Entonces recuperé la movilidad. Estaba aterrado. Arranqué el 850 y me dirigí a mi pueblo. Semanas más tarde, Joaquín Sánchez me ratificó lo ya expuesto y añadió que la nave podía medir unos 100 metros de diámetro. Permaneció siempre en silencio y a cosa de 30 metros de altura. Para mí no ofrecía dudas. La nave observada por el vecino de Archena era una de las vistas 24 horas antes por la tripulación del Tamames y por conductores que circulaban por la carretera de Alicante a Murcia. Monegros. Lo sucedido aquel verano de 1979 en el desierto de los Monegros, en Zaragoza, España, vino a confirmar lo que sabía, el contacto con los tripulantes de los OVNIs es más frecuente de lo que podamos suponer. La aventura, en este caso, fue vivida por seis testigos, Luis y Fernando Navarro, que me lo contaron, Mariano Martín y Palmira, su mujer, y dos psiquiatras del Hospital Clínico de Zaragoza, cuyas identidades no estoy autorizado a revelar. El contacto, a través de la escritura automática, fue recibido por Martín. Y se dirigieron en dos coches a la zona de los Monegros. Los extraterrestres, según la psicografía, se presentarían esa noche, a las once y media. Nos instalamos explicó Luis y esperamos. Yo estaba tranquilo, pero había de todo. Y a las 23.30 horas, puntualísimos, aparecieron por nuestra izquierda. Era un objeto ovoide, con muchas ventanillas iluminadas, y focos en la prueba y en la popa. Eran focos de luz naranja, casi amarilla. Y se movió en silencio y lentamente. Todos lo vimos. Se paseó, literalmente, por delante de nosotros. Yo tomé los prismáticos y lo contemplé a placer. Y lo vimos alejarse hacia la población de Monegrillo. Allí se ocultó y desapareció. Después, Mariano llevó a cabo otras dos psicografías y volvieron a aparecer, otras dos veces. Era el mismo objeto, una nave de grandes dimensiones que navegaba despacio y a escasa altura sobre el suelo. Nos dimos por satisfechos. Eran ellos. Hinojos. No pude conversar con el testigo principal. Falleció. Pero el caso le fue narrado a Néstor Rufino por Juan Francisco Oliveros, que se hallaba esa noche en la finca de Hinojos, Huelva. Y mi buen amigo Néstor me puso en contacto con el casi testigo del avistamiento. Y me explicó. Esa noche de diciembre de 1980, Oliveros había acudido a la casa de su amigo Pedro, en las proximidades del referido pueblo de Hinojos. Trataré de describirte el lugar decía Juan Francisco Oliveros en el que Pedro presenció el avistamiento. Imagínate una casa de pueblo, grande, señorial, y en la parte de atrás, un gran patio. Al fondo se levantaba una bodega rectangular, con techo de té jarabe, a dos aguas. La bodega podía tener 6 o 7 metros de altura. Frente a este edificio, a cosa de 15 metros, había unos boxes, cuadras para los caballos. Pues bien, a eso de las 11 o las 12 de la noche, Pedro se levantó, estábamos jugando a las cartas en el salón, y me dijo que iba a echarle un vistazo a los caballos. Y preguntó si quería acompañarlo. Le dije que no. A los 20 minutos, más o menos, Pedro regresó y se dirigió a mí de forma particular, ignorando al resto de los amigos. Entonces contó lo que acababa de ver sobre la bodega. Estaba junto a los boxes, fumando un cigarro, cuando se presentó una luz blanca y rectangular, casi posada en el tejado de la bodega. La luz iluminó el patio durante un par de minutos. Después se apagó o desapareció. Me llené de rabia. Me lo perdí por culpa de las cartas. Creo que no se lo contó a nadie más, ni siquiera a su familia. Soria. En el verano de 1980, fecha dudosa, Sonia Ramos tuvo una experiencia única. Así me lo contó, hacía poco que vivíamos en Soria. A 5 kilómetros, para ser exactos. Un día tomamos el coche y nos fuimos a dar un paseo por la carretera de Madrid. Era por la tarde, a eso de las 8. No había oscurecido aún. En el auto íbamos mi tío, que conducía, mi abuelo, en el asiento del copiloto, y mi madre y yo en el de atrás. La tarde, como te digo, era tranquilísima. Recuerdo que hacía mucho calor. Y, de repente, al salir de una curva, entre los rábanos y luvia, lo vimos. Estaba en un claro de un pinar. Fui la primera en verlo. Y avisé a mi madre. Mi tío y mi abuelo seguían conversando, animadamente. Vimos un objeto esférico, flotando por encima de las copas de los árboles. Lo vimos con total nitidez. Era una esfera de color plateado, como el acero, rodeada de luces por el ecuador de la misma. Eran luces de colores. En la parte de abajo tenía dos patitas punto. Fue espectacular. Podíamos estar a 80 o 100 metros del objeto, en línea recta. No hablamos entre nosotras, solo nos miramos, y volvimos a contemplarlo. Tuve la sensación de que estaba ahí porque quiso mostrarse, porque quiso que lo viéramos. Quién sabe el tiempo que llevaba en el lugar. Fue una lástima no tener una cámara fotográfica. Y Sonia procedió a dibujar la nave. Negó haber oído ruido. Todo se hallaba en silencio. Después, conforme el coche se alejaba, lo fuimos perdiendo. La esfera podía tener 30 o 50 metros de diámetro. Era parecida a la nave del final de la película It. Durante varios días me asomé al balcón de mi casa, esperando volver a verlo, pero no fue así. Oktyavski. Durante años fui un admirador del Dr. Fijel, probablemente el INEK ruso. En mi opinión, uno de los mejores investigadores o VNI del mundo. Procuré aprender de él. En cierta ocasión me facilitó el siguiente informe, punto. Ocurrió en el verano de 1980, en el campo petrolicero de Oktyavski, en la República Rusa de Vaskortostán. Los testigos contaron, era una noche calurosa. No podíamos dormir. A la una de la madrugada, uno de nosotros se levantó, con el fin de respirar aire fresco. Fue entonces cuando vio un objeto enorme, de unos 130 metros de diámetro. Volaba despacio, y en total silencio, a solo 70 metros del suelo. Parecía una bola de nieve, todo blanco y brillante. Lo envolvía una nube blanca. El testigo salió corriendo, aterrorizado, y nos avisó a todos. El hombre gritaba, ha llegado el anticristo. Punto. Se metió en su cáter y se tapó la cabeza con la sábana. Dos de nosotros nos atrevimos a salir y vimos el OVNI. Estaba aterrizado y su forma era aplanada, como si lo aplastara un gran peso. Y salieron otros obreros. Y también lo vieron. Uno de los operarios Iván Servakov telefoneó a la oficina administrativa del campo petrolífero y al geólogo Zolotov, que se encargó de investigar el caso. Cuando Iván trató de llamar a la compañía no lo consiguió, el teléfono no funcionaba. Tuvo que llamar a la mañana siguiente. A las 5 de la madrugada, Servakov, acompañado de otros trabajadores, inspeccionó la zona del aterrizaje OVNI y encontró un agujero de unos 30 centímetros de ancho. El borde estaba caliente. También encontraron tres huellas rectangulares, de un metro de largo cada una. Formaban un triángulo equilátero. Podían ser las huellas del tren de aterrizaje. Lo más probable. La tierra estaba ennegrecida, como si hubiera sido sometida a una altísima temperatura. Parte de la arena estaba vitrificada. Pero la cosa no quedó ahí. Punto. A las pocas horas continuaba el informe del profesor Fijel, otro grupo de obreros del mismo campo petrolífero asistió al aterrizaje de un segundo OVNI. Este era rojo y pulsaba por los costados. Según el capataz Migulín, testigo del avistamiento, también presentaba una forma aplastada. Era muy semejante a la anterior y de las mismas dimensiones. Permaneció en el campo durante una hora. Nadie se atrevió a acercarse. Después se alejó hacia el norte. Cuando Zolotov investigó los casos se llevó una gran sorpresa. En el lugar del aterrizaje del primero OVNI, el geólogo descubrió que el agujero de 30 centímetros de diámetro, era, en realidad, la boca de una cavidad mucho más grande, y con forma de botella. Media 10 metros de altura por 5 de ancho. Sus paredes eran suaves y compactas, como salidas de un ovno de cerámica. La tierra arenosa se había fundido con el calor, convirtiéndose en vidrio, tal y como sucedió en la superficie. En el interior de la botella hallaron radioactividad. Pero lo más desconcertante es que los investigadores no encontraron tierra en el exterior. En otras palabras, las toneladas de tierra fueron extraídas o desintegradas por los seres del OVNI. La descripción de la OVNI, bola plateada, me recordó lo visto por Sonia Ramos, en Soria, España. Los Caracas. He dedicado muchos años, y un gran esfuerzo, a la investigación del tema humo. Por eso, cuando se dé un nuevo caso relacionado con los humitas, siento una intensa alegría. Así ocurrió el 11 de noviembre de 2007, cuando logré entrevistarme con José Enrique Tacoronte, en Venezuela. José era secretario general del Sindicato de Funcionarios Públicos. Y en junio de 1980, por razones de su trabajo, viajó desde Caracas a La Guaira. Me acompañó Manuel Gallego. Él marchaba en un coche y yo en otro, con mi hijo pequeño. Nos dirigíamos a toda sana. Y a eso de las 2 de la madrugada noté algo raro en el vehículo. Había pinchado una rueda. Nos detuvimos en un sector que llaman los Caracas, junto a la mar. Gallego me alumbró con una linterna, mientras yo procedía a cambiar la goma. Ahí cerca pescaban dos hombres. Y, de pronto, observamos un potente destello sobre el agua. Entonces vimos salir aquello del interior del mar. ¿Signo de interrogación abierta aquello? Sí, un objeto redondo, de unos 6 o 7 metros de diámetro. Mi hijo, Gabriel, fue el primero que lo vio, y nos avisó. ¿Y los pescadores? También lo vieron, y empezaron a gritar, 1 VNI, 1 VNI. Y el objeto se detuvo sobre el agua, como a 2 metros. Ahí permaneció unos segundos, lanzó otro destello, y se dirigió hacia el interior. Al pasar sobre nuestras cabezas vimos un emblema, o algo así, en la panza de la nave. Le pedí que lo dibujara. Quedé asombrado, era la célebre H de humo. ¿Estás seguro? Totalmente. La H parecía algo que sirviera para aterrizar. Me explicó, eran unas ranuras oscuras, de unos 20 centímetros de ancho, que podían servir para sacar el tren de aterrizaje. ¿A qué altura pasó? No más de 50 metros. Y al sobrevolarnos sentimos un viento. ¿Escucharon ruido? Ninguno. Eso nos asustó mucho más. De hecho, los pescadores salieron corriendo. ¿Y ustedes? Estábamos perplejos. Nos metimos en los carros y continuamos el viaje. ¿Observó algún otro detalle en el VNI? En el perímetro presentaba cuatro hendiduras, por ahí lanzaba los fogonazos. ¿De qué color era la nave? Gris metálico, como plateado. ¿Y la H? Oscura. ¿Qué dimensiones tenía la H? Alrededor de tres metros. Ocupaba la casi totalidad de la base. ¿A qué distancia se encontraba cuando salió de la mar? Yo diría que a 100 metros. Según el niño, la nave presentaba una cúpula, parecida a un sombrero. ¿No le parece raro que pinchara una rueda segundos antes de la aparición del VNI? ¿Ahora que usted lo dice, pues sí. Los morenos. En 1990, dos vecinos extremeños fueron testigos de otra nave humita. Ignacio Darnaude me pasó la información, punto. Manuel Bravo se dirigía a la localidad de Malcocinado, en Badajoz, España, en la compañía de un amigo. Era el 17 de agosto de 1990. Y a las 12 de la noche, aproximadamente, decidieron parar el coche en la finca Los Morenos. Necesitaban orinar. Fue en esos instantes cuando vieron una gran luz que tomaba tierra a cierta distancia. Manuel le echó valor y se acercó a cosas de 10 metros del objeto. El VNI tenía la forma de dos platos, invertidos, y se hallaba posado en el suelo con la ayuda de tres patas telescópicas. Emitía una luz blanca y amarilla. Un anillo separaba ambos platos. Y, justo en la curvatura más próxima al terreno, el testigo distinguió la célebre H de los humitas, punto. Días después, en el lugar del aterrizaje, se observaron matorrales chamuscados, así como las huellas de tres patas. Portugalete. El fenómeno VNI siempre me sorprende. Lo ocurrido en la tarde noche del 15 de noviembre de 1980 en plena ría de Bilbao, España, es, cuando menos, desconcertante y temerario. Me lo contó Galo, testigo de excepción, junto a su hija Steve Liz. Serían las 8 y 10 de la noche explicó punto 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 salíamos de misa, en la iglesia de los Agustinos, en Portú. Y caminamos hacia el hotel. Entonces lo vi por primera vez. Estaba sobre la iglesia de Santa María. Era un elipse de color blanco brillante, con el contorno bien definido. Y de pronto se puso en movimiento, en total silencio, volando hacia la ría. La cruzó, a no mucha altura, y continuó por encima de las arenas. Después llegó a la boca de la ría, frente a la escuela de Náutica, y allí se detuvo. Era un objeto, tipo plato, de unos 10 metros de diámetro. Podía estar a dos o tres metros sobre el agua. Y durante el tiempo que permaneció haciendo estacionario, quizá 10 segundos, el objeto modificó la intensidad luminosa. Se hizo más amarillo. Después, despacio, y siempre sobre la ría, tomó la dirección del puente colgante. Mi hija y yo estábamos desconcertados. Pues bien, ante nuestro asombro, pasó limpiamente bajo el puente. La barquilla, en ese momento, se hallaba en el lado de las arenas. Y escuchamos un grito colectivo de la gente que se hallaba en dicha barquilla. No cabe duda de que lo vieron. En esos momentos lo observamos con más detalle. Tenía la forma de un elipsoide de revolución con una cabina en lo alto. En esa cabina o cúpula se veían ventanas. Emitían una luz amarilla. A los lados del OVNI se distinguían dos focos amarillos de unos dos metros de diámetro cada uno. En la parte trasera llevaba otro foco, idéntico, pero en color rojo. Vimos también una larga antena en el lado izquierdo del aparato. Lo más llamativo es que volaba con absoluta seguridad. No le importó el puente, ni el posible peligro que suponía pasar por debajo. Era desafiante. Volaba, respecto al agua, con una inclinación de 25 o 30 grados. La velocidad de desplazamiento era mínima, como de paseo. Después, tras cruzar bajo el puente, giró a su izquierda y desapareció a la altura de las arenas. No lo vimos más. Me personé en el referido puente colgante e interrogué a los empleados. Efectivamente, vieron el objeto. Y también los pasajeros de la barquilla. En total, 50 o 60 personas. Hice indagaciones en el aeropuerto de Bilbao, por si podía tratarse de un helicóptero. Negativo. El único disponible en esos momentos se hallaba averiado. El puente colgante de Portugalete tiene una altura de 61 metros y 164 de longitud. Y me pregunto, ¿no fue un poco temerario por parte de los tripulantes del OVNI? ¿Qué pretendían? ¿Dejar constancia? Pues lo lograron. Los tornos. Manuel Alejandro Herbás me informó del caso en octubre de 1997. Un grupo de scouts había sido testigo del paso de ovnis en julio de 1981. El hecho tuvo lugar en la zona de los tornos, en Zafzinas, Tadiz, España. Y dejé el asunto en la nevera. Solo 18 años. En 2015 me entrevisté con uno de los testigos, cuya identidad no estoy autorizado a revelar. Se trata de un policía local. He aquí lo narrado, nos hallábamos en un campamento explicó. Y un día programaron una marcha nocturna. Había luna llena. Era la segunda quincena de julio. Y salimos 12 o 14 muchachos. Todos, entre 14 y 16 años. Juan Pablo era nuestro monitor. Tomamos una carretera comarcal y, cuando llevábamos 45 minutos de marcha, hacia las 12 de la noche, alguien avisó, se veían unas extrañas luces entre las colinas. Eran cuatro, en fila. Aparecían por detrás de una montaña y desaparecían por otra, situada enfrente. ¿Cómo eran las luces? Tenían forma acampanada. Volaban en fila india. Y al desaparecer en la segunda montaña volvían a presentarse por la primera. Y así sucesivamente. Repitieron la maniobra tres o cuatro veces. Entonces, una de las luces rompió la formación y se dirigió hacia nosotros. ¿Tenían color? Eran anaranjadas. ¿Qué hicisteis? Seguimos andando, pendientes. Entonces vimos otras dos luces a nuestras espaldas, pero pensamos en un coche. Nuestra sorpresa fue grande cuando comprobamos que una luz tiró para un lado y la otra para el contrario. ¿Hicisteis algún comentario? Sí, hablamos de ovnis, pero nadie prestó demasiada atención. Entonces vino lo gordo. De pronto, sobre el grupo, se presentó algo. Era circular. Proyectó un cono de luz sobre nosotros. Era una luz blanca, muy intensa. Se veía todo como si fuera de día. Nos detuvimos, claro. Y nos quedamos mudos, mirando hacia lo alto. ¿A qué altura se hallaba ese objeto? Quizá a 20 o 30 metros. ¿Cuál era el diámetro del haz de luz? De unos 9 metros. ¿Ruido? Ninguno. Entonces fue cuando sucedió aquello, para lo que no tengo explicación. Y el testigo refirió que, en esos instantes, mientras la luz los alumbraba, vio pasar por su cabeza varias secuencias de su vida, como si fueran diapositivas. Algo similar a lo que cuentan los que han vivido las llamadas experiencias cercanas a la muerte. Fueron dos escenas, con claridad, aunque pudieron ser más. ¿Qué clase de escenas? De la niñez. Después, la luz se apagó y no vimos nada más. ¿Alguien dijo algo o dio una explicación? No lo recuerdo. Estábamos muy impresionados. Caminamos a algo más y nos detuvimos. ¿Aparecieron de nuevo? No. ¿Alguien más vio pasar por su mente escenas de su vida? No lo comentamos. Sinceramente, no lo sé. He aquí otra razón para pensar que los ovnis no son lo que siempre hemos creído. Sevilla. Fue publicado en la prensa. Aquel objeto, de grandes proporciones, permaneció más de una hora en la vertical de la fábrica y peasa, hoy Cargill, en el polígono San Jerónimo, en Sevilla, España. Los testimonios se contaron a cientos. Se trataba de un objeto metálico, con forma de media naranja. Estaba amaneciendo. De pronto, de la VNI se desprendió una luz más pequeña. Y en eso aparecieron los cazas militares. La nave grande desapareció, mientras los reactores se dedicaban a perseguir, inútilmente, al objeto más pequeño. El avistamiento no hubiera tenido mayor trascendencia, uno más, de no haber sido por un pequeño detalle, esa mañana, en la citada fábrica de aceite de Cargill echaron de menos la falta de miles de kilos de sano, un producto químico, de gran toxicidad, utilizado en la elaboración del aceite. Según mis informantes, más de 20.000 kilos. Era materialmente imposible que dicho hexano hubiera desaparecido de los tanques. Cuando me dirigía a los responsables de la factoría se negaron a responder a mis preguntas. Cabo Blanco. Finales de agosto de 1982. José Manuel Coya Iglesias practicaba una de sus aficiones favoritas, el buceo. Me encontraba a una milla de Cabo Blanco, en Mallorca. Me acompañaba Ramón Lojo, un sargento del ejército del aire. Estábamos a 15 metros de profundidad y, de pronto, localizamos una murena. Serían las 12 y media o la una del mediodía. Y, cuando me disponía a arponearla, surgió aquello. Salió del fondo y fue emergiendo, poco a poco. Era un cilindro metálico. Pasó a 30 o 40 metros de distancia. Y desapareció en la superficie. ¿Recuerdas las características del cilindro? No tendría más de 6 metros de anchura. Era largo como un catamarán. No vimos ventanas, ni tubos de escape, nada. ¿Y burbujas? ¿Subía en horizontal o verticalmente? En horizontal. ¿La claridad era buena a esa profundidad? Excelente. ¿Qué sensación te produjo? Extrañeza. ¿Qué hacía algo así en el fondo del mar? ¿Había pescado? Eso es lo curioso. Y salvo la murena, no vimos nada. No había un solo pescado. ¿Cuánto tiempo llevabais en el agua? ¿Una hora, más o menos? ¿Ruido? Silencio total. Francia. En la noche de L3 de julio de 1983, cientos de personas, quizá miles, contemplaron, asombradas, el paso de un objeto gigantesco por los espacios aéreos de España y Francia. Me puse en comunicación con mis informantes en los radares, pero no supieron darme mucha información. El objeto había volado a 60.000 pies, más de 20 kilómetros de altura, con velocidades estimadas en 4 Mach, entre 5.000 y 6.000 kilómetros a la hora. El objeto fue detectado a las 22.20 horas por un avión militar de transporte que hacía el vuelo Valencia-Torrejón de Ardoz, en Madrid. Otros pilotos de líneas aéreas también lo reportaron. Avisados por las autoridades aeronáuticas españolas, los franceses ordenaron el despegue de cazas militares. Pero los mirajes no lograron acercarse a la gigantesca nave. El objeto llevaba dirección norte, procedente de España. En mis archivos figuran decenas de testimonios de observadores en Madrid, Albacete, Barcelona, Gerona, Cádiz, Jaén y Murcia, entre otras regiones españolas. El objeto coincidía en era muy luminoso y marchaba a gran velocidad. De pronto se detenía en el aire y ahí permanecía, durante algunos minutos. Después se alejaba, rodeado de luces de todos los colores. Por supuesto no se trataba de un avión, y mucho menos de un etérito, como apuntaron los recalcitrantes de siempre. Y lo escribí en mi cuaderno de campo, en aquel momento, han visto una nave nodriza, casi con seguridad. En breve habrá nuevas observaciones o VNI. No me equivoqué. Barbate. Lo sabía por experiencia. Cuando una nave de estas características aparece en un lugar, al poco, en cuestión de horas o días, se registran avistamientos de otros vehículos más pequeños, naves de exploración. Es matemático. Y así ocurrió. El 19 de julio de 1983, a los seis días de la presencia de la portadora sobre España y Francia, yo mismo tuve oportunidad de ver una de las naves pequeñas. Leo en mi cuaderno de campo, punto. A las 11 y 5 de la noche, cuando regresábamos a Barbate, los tripulantes de la gitana azul, la barquilla de Castillo, observamos un objeto muy luminoso que cruzó por la proa, de este a oeste. Era una esfera que se fue convirtiendo en un cigarro puro. Detrás la acompañaba una larga estela. Todos lo vieron, Castillo, Altimón, el nene, Manolo Beardo y yo. De la esfera salían reflejos azules, preciosos. Llevaba un vuelo paralelo a la costa, no muy rápido, y a poco más de 100 metros del suelo. Curiosamente, en esos momentos, el nene nos contaba lo vivido por él y su hijo cuando, tres días antes, al circular con la moto por la breña, cerca de la torre del Tajo, escucharon un ruido muy raro, como el producido por una turbina. El nene se asustó y dio media vuelta. Eran las 11 y media de la mañana del día 16 de julio. No vieron nada, pero el ruido era muy intenso. Y en eso se me ocurrió echar mano de la potente linterna que llevo siempre conmigo. Y apunté hacia el cigarro puro. Sorpresa, la cola luminosa desapareció. Y la nave prosiguió hacia caños de Meca. Cuando desembarcamos, los testimonios de los barbateños llegaron a decenas. La gente que se hallaba en el paseo marítimo quedó asombrada. Era un objeto silencioso y azul. Bejer. A los cinco minutos de nuestra observación, otro objeto no identificado fue visto muy cerca de Bejer de la frontera, a pocos kilómetros de mi pueblo. Gonzalo Serván fue el protagonista. Así me lo contó, serían las 11 y 10 de la noche. Salí de Conil, en dirección a Bejer. Iba en la moto. Y al llegar a los eucaliptus, cerca de la carretera que sube a Bejer, apareció aquella luz, a mi izquierda, y sobre los árboles. Yo continué, tranquilo, contemplando aquello tan brillante. En eso, el objeto lanzó unos aros azules. Muchos. Iban de menor a mayor. Y los aros me alcanzaron. Eran como la luz de la soldadura. Entonces noté un dolor en la cabeza y la garganta seca. Se me saltaron las lágrimas. No supe qué hacer. ¿Seguía o me volvía? Opté por continuar. El objeto era ovalado, con muchas luces en la parte de abajo. Al poco, nada más dejarlo atrás, vi cómo se movía en dirección a Chiclana. Los olivos. 50 minutos más tarde, sobre las 12 de la noche, en la misma zona, empleados, propietarios y clientes de la venta a los olivos, al pie de Bejer, fueron testigos de otros ovnis. Hablé con Antonio Valdés, Ramón Tello, Francisco Valdés Mateo y otras 12 personas más. Los testimonios fueron coincidentes, vimos caer estrellas. Eran esferas de color rojo. Tenían un piloto verde en lo alto y una luz blanca que giraba sin cesar alrededor de la roja. No escuchamos ruido. Permanecieron dos horas sobre el cerro, acercándose y alejándose. Juan Carpinter y Pedro Gemorillo trataron de aproximarse pero, al llegar a escasos metros, se asustaron y dieron la vuelta. No quisieron hablar de lo que habían visto. Estaban pálidos. Los testigos acudieron al cuartel de la Guardia Civil, en Bejer, pero estaba cerrado. Al día siguiente peinaron la falda del monte, pero no encontraron nada extraño. Los animales relataron estaban muy asustados. Voy, el perro, ladraba con furia. En cuanto a las gallinas, dejaron de poner huevos durante unos días. A las 2 de la madrugada, los objetos se alejaron hacia la zona de caños. El tajo. A las 2 y cuarto de la madrugada de ese 19 de julio, ya día 20, José Arco del Pozo se hallaba frente al tajo, muy cerca de Barbate. José era pescador. Salí con el bote explicó y fondé frente a la torre. Era una noche serena. Y, de pronto, sin sentirlo, apareció aquello. Era un disco como el sol. Porque como el sol. Brillaba igual. Iluminaba la barquilla y la mar. Entonces me calentó los ojos y tuve que bajar la vista. ¿Qué dimensiones tendría? No era muy grande. Quizá 10 o 15 metros. ¿Hacía ruido? Ninguno. Y al cabo de unos minutos se volvió de color rojo y se fue echando candela. Pero la pequeña oleada hubiera sobre Barbate y su entorno no quedó ahí. Días después fui recogiendo otros testimonios, a cual más esclarecedor. Y descubrí que los Faw Fighters también habían hecho acto de presencia. Reuní 6 casos, todos en la bella localidad Barbateña. Me limitaré a proporcionar el más sobresaliente. Lo vivió María Heredia, ama de casa. Vivíamos entonces en la barriada de la Fátima. Y de madrugada me levanté para ir al baño. Entonces noté una luz en la cocina. Me acerqué y vi una especie de bola luminosa, amarilla, en el aire, a cosa de metro y medio del piso. Me quedé blanca. ¿Qué era aquello? ¿Qué dimensiones tenía? ¿Como un melón? ¿Amarillo? Sí. ¿Estaban las ventanas cerradas? Sí. Y la cosa se fue acercando, muy despacio. Yo me quedé quieta, aterrorizada. ¿Escuchó ruido? Nada de nada. ¿Y qué pasó? La bola amarilla siguió avanzando y se colocó a medio metro de mi cara. Yo estaba alucinada. No me salían las palabras. Quería gritar, pero no pude. ¿Observó algo dentro de la bola? Nada. Solo luz. Y al cabo de unos segundos, eternos, la bola se dirigió a otro cuarto. La seguí con la vista. Y de ese cuarto pasó al dormitorio. Allí la perdí. ¿La vio salir de la casa? No. Ignoro por dónde se fue o cómo se fue. Simplemente desapareció. María mide 1,60 metros. El Fawfighter se mantuvo, por tanto, a esa altura, frente a sus ojos. Por supuesto, la testigo nunca supo qué era aquella luz. Chicago. En noviembre del año 2000 visité Chicago. Algo había oído. Varios OVNI se pasearon sobre los laboratorios nucleares, en Batavia, a 65 millas de Chicago, USA. Tuve suerte. Encontré a uno de los científicos, testigo del suceso. Lo llamaré J. L. Es civil, pero no desea revelar su identidad. La administración norteamericana podría despedirlo de su trabajo. ¿Qué sucedió? Fue una noche de octubre de 1984. Me hallaba en la casa, muy cerca de Fermilab, los laboratorios nucleares. Me asomé a la ventana y vi unas extrañas luces sobre la zona restringida. Tomé los prismáticos y quedé asombrado. Había cinco objetos, muy cerca de las instalaciones. ¿Cómo eran? Parecían platos soperos, puestos boca abajo. En la zona inferior presentaban luces de colores, rojas, azules, rojas, azules. ¿Cerca de las instalaciones? Encima. ¿Y los guardias de seguridad? Al día siguiente lo supe, también los vieron, pero quedaron inmovilizados. No pudieron telefonear ni pulsar los timbres de alarma. ¿Cuántos guardias los vieron? Creo que seis. ¿Cuánto tiempo permanecieron sobre los laboratorios? Minutos. Cuando fui a buscar la cámara desaparecieron. Fue como si me hubieran leído el pensamiento. ¿Desapareció algo en las instalaciones? Que yo sepa, no. ¿Hubo alteraciones en el suministro eléctrico? Tampoco. ¿Los ovnis, eran iguales? Idénticos. Cada plato tendría cinco o diez metros de diámetro. Las naves, según el testigo, se movían en silencio, y como si conocieran la zona a la perfección. A los cinco minutos se esfumaron. Durante dos días, los helicópteros militares sobrevularon el lugar. J. L. No declaró nada a sus superiores. Santander. La experiencia de Esteban Lasalles no es fácil de catalogar. ¿Se trató de un fenómeno o VNI? Es posible que sí, pero siempre queda la duda. El lector juzgará. Aquella noche del 12 de diciembre de 1985 me contó yo regresaba a Bilbao. Volvía de un viaje de trabajo. Serían la una y media de la madrugada. Iba solo. Y al entrar en una recta, entre la Pinilla y Sarón, en la provincia de Santander, España, me llamó la atención algo. Yo iba con las luces largas. Era como un tubo de Uralita, en mitad de la carretera. Estaba encima de la raya medianera y de pie. Lo vi quieto. No había señales de obras. Me desconcertó, la verdad. Y me eché a la izquierda, por precaución. Entonces descubrí que se trataba de un disco metálico, algo más pequeño que una rueda de camión. Reduje la velocidad a 80 km por hora y comprobé que rodaba, no estoy seguro si tocaba la calzada, hacia mí. Tenía un agujero en el centro. Y pensé, esto no es una rueda. Seguí por la izquierda y la cosa se cruzó conmigo. Y seguí viéndola por el espejo retrovisor, hasta que se perdió en la oscuridad. Vayamos por partes. ¿Qué dimensiones tenía la cosa? Calculé unos 80 cm de diámetro, con un agujero en el centro, de 40. Era metálico. Cuando lo iluminaron los faros del coche lanzaba diminutos destellos, como si tuviera granos de mica. ¿A qué velocidad rodaba? Como un hombre cuando corre, quizá a 25 km a la hora. ¿Osfilaba a los lados? No. Se desplazaba recto. Dices que se movía sobre la raya central. Así es, y todo el tiempo. ¿Qué anchura podía tener? Unos 20 cm. ¿Era raya continua? No. Era discontinua. ¿Te cruzaste con algún vehículo? Eso me extrañó mucho. No vi ninguno, ni antes ni después. ¿Llevabas la radio puesta? Sí, y empezó a fallar al bajar el puerto de la montaña, antes de Vargas, es decir, mucho antes del encuentro con la cosa. ¿Qué pensaste en esos momentos? ¿Que alguien había perdido una pieza? Y aceleré, para ver si alcanzaba al camión. Pero no hallé ningún vehículo. ¿A qué distancia observaste por primera vez el objeto? Quizá a 100 metros. La observación, en total, pudo prolongarse medio minuto. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? La cosa en sí como se mantenía tiesa, como una vela. ¿Recuperaste la radio? Sí, pero más adelante. Dices que era sólido. Eso me pareció. ¿Qué hubiera pasado si no te desplazas hacia la izquierda? Esteban sonrió y se encogió de hombros. ¿Quién sabe? ¿Estás seguro de que no se trataba de una rueda? ¿Una rueda maciza y metálica? Estoy seguro, no era una rueda. ¿Entonces? Esteban Lasayas volvió a encogerse de hombros, y añadió, prefiero no saber. Gracias por ver el video.